Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo que para mí ha sido bastante especial Primero porque ha sido el primer reto que hago para el canal Y no sé, es una idea que tengo de ir haciendo retos habitualmente de todo tipo Si os ocurren más retos estaré encantada de hacerlos, me lo podéis sugerir en los comentarios Bueno, el reto que os traigo hoy, el primero que he hecho La verdad es que surgió un poco improvisado Porque bueno, como habréis visto en Instagram y tal He tenido un verano muy hippie en el que me he ido de furgo, me he ido a Taiwán medio mochilera Me he pasado sin maquillarme todo el verano excepto para dos bodas que he tenido Y fue volver a Madrid y decir, uff, que pereza volver a maquillarme continuamente todos los días tal Y pensé, es que ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué pasa si no me maquillo en una semana? Además una semana en la que vais a ver ahora que tenía varios eventos, que tenía cosas importantes Y dije, va, puedo perfectamente, pues esto es sin maquillarme dos meses, que es una semana Y nada, os dejo con el vlog, quiero que después os quedéis porque tengo mis conclusiones y mis reflexiones Y me gustaría también escuchar las vuestras Bueno, es que a Jesús todavía no se lo he contado Es que estoy haciendo un reto, he empezado hoy Una semana sin maquillaje Estoy como bebé sin maquillar Guapísima como siempre Pero te habías dado cuenta de que venías sin maquillar, ¿no has pensado? No, no lo he pensado Te he visto, pero he dicho, bueno, ya hay confianza, ¿sabes? Pero estás guapísima ¿Qué opinas de que vaya a ir a eventos o no sé a cualquier cosa? Pues me parece muy bien, la verdad Vamos a belleza real Bueno, Jesús, que es un amor, ha hecho que me ve guapa Y que no le había llamado la atención que fuese sin maquillar Primera prueba superada He ido a comer por ahí También es verdad que era muy fácil Uh, has ido a comer por ahí con un amigo tuyo del alma Obviamente no pasa nada Veremos a ver que mañana tengo un evento Creo que voy a pasar a ver a Jaime Bueno, que tenemos que hablar para el vídeo de la semana que viene Quiero que me voy a ir a su casa a ver un ratito Voy para allá, a ver si él me dice algo que hubiese maquillar Nadie lo sabe, no se lo ha contado a nadie Solo a vosotros Toma algo conmigo Ay, venga, abajo ahora mismo Pero no te rayes vistiéndote, ¿eh? ¡Sorpresa! Bajo, bajo, bajo Es que el pobre está un poco chungo Porque bueno, acaba de entregar el Tfg Entonces he dicho, va, no le voy a decir que voy Y he pospuesto lo de hablar del vídeo Le voy a sacar un poquito para animarle Y vamos a tomar algo Está todo Madrid en obras, ¿eh? Y por cierto, acabo de darme cuenta Qué casualidad Hoy que he decidido no maquillarme Me he puesto las gafas más grandes del mundo No sé si ha sido casualidad, como he dicho O si tiene algo que ver Lo de Jaime es increíble Hace ocho minutos de reloj Que le he llamado al timbre Que lo habéis visto Bueno, espero que se me llegue con las sobras Sigo esperando en la puerta de su casa, ¿eh? Sigo esperando Y va a bajar conmigo a tomar algo aquí De abajo de su casa Es que este niño, de verdad, ¿eh? Así va de ideal siempre Hello ¿Me notaste algo raro? No Estoy viendo a birra, no te preocupes Me estoy preñada Me estoy asustando Es que hoy he empezado una cosa que no te he contado He empezado un reto Para un vídeo de YouTube ¿Qué reto? Una semana sin maquillarme Tía, pues te juro que no te lo había notado O sea, está súper guapa ¿En serio? Sí Tengo que mirar la cámara Odi La cámara Está muy guapa Muy, no sé Muy natural Ay, guay Pero lo has pensado En plan, mira Está bien estoy maquillado o algo O mientras hablabas conmigo Igual es que A ver, paso mucho tiempo contigo Te he visto muchas veces maquillada Y se me va a estar acostumbrada Pero aparte estás morenita Entonces como que no No se ha notado Ah, esto es un buen truco Claro, igual en medio de diciembre No tengo huevos Ay No, pero Es que está igual Y sabes que esta semana Tenemos eventos Tenemos cosas guay Tengo un montón de planes Me voy a plantar Donde sea Sin maquillar Ala Madre mía Con los tacones de aguja Pero sin maquillar Bueno, seguro que Con lo guapa que eres Bueno, Jaime tampoco me ha notado Agarrar Madre mía Pero tengo que tener estas cosas Mirad Como he cambiado la luz Ahora me asusté a contraluz Ojeras Y ahora aquí Oh, iluminada Preciosa Está súper guapa La parte influencer Vuelve al ataque Bueno chicos Empieza el día 2 Sin maquillaje Y claro Ayer fue muy fácil Porque estuve currando en casa Todo el rato Y luego estuve un rato Con mis amigos Tomando algo Y bueno Pues la verdad Que sin ningún problema Ni nadie me dijo ¿Qué haces sin maquillar? En plan Te vemos rara Ni nada Hoy El día No va a ser tan fácil Porque tengo que ir a una reunión Y después a un evento De Telva Muy guay En un sitio muy guay Y quería ponerme muy guapa Encima esta noche he dormido mal Me veo un montón de ojeras Y ahora diría Un poquito de corrector Solo un poquito Un poquito de máscara Para levantarme el ojo Porque tengo cara como de cansada Bueno, al momento me toca Estar aquí con el ordenador currando Así que con eso no hay problema Estar en casa sin maquillaje Es maravillosamente fácil Luego iré a la reunión Y al evento Bueno, pues ya he salido de la reunión Y a mí no me ha costado tanto En realidad Estoy aquí con Ivette Hola ¿Me notas algo raro, Ivette? No Es que estoy haciendo un vídeo Una semana sin maquillaje Eventos y todo Estoy haciendo un vlog De mi semana sin make-up A todo lo que tenga esta semana Así con la cara lavada Y encima tengo unas agujerotas No se notan No lo has pensado En plan Sí, pero como estás un poco morenita aún Del viaje Jaime me dijo lo mismo Te queda bien Sin make-up En la reunión habrá pensado El chico de Mata habrá dicho Esta viene toda subada Porque tengo como cara de dormida Me veo como cara de dormida Sin maquillar, ¿sabes? Sin nada de máscara ni de nada Un poquito anti-ojeras Es que solo así un poquito Ya se fuele Ni un poquito Ni un poquito Bueno, acabamos de llegar a casa Y nos vamos a arreglar Para ir al evento Que va a ser muy guay Es un evento de Telva Que hacen un desfile anual Moda en la calle se llama Y lo hacen en el hipódromo Que si no vais a estar En el hipódromo de Madrid Es un sitio muy chulo El aire libre Y un concierto además Tarnoff griso Que sabéis que me encantan Y acabo de decir ya Un look muy chulo Para intentar compensar esta cara Creo que me voy a hacer también Un poco el pelo Me voy a hacer alguna onda Para verme un poco mona Por lo menos Pues aquí estamos Va a haber un desfile aquí ahora Y el concierto Pues estamos aquí Todo el equipo Adri, Almu Sergio, Jaime Que está haciendo stories Vicky, ven ¡Ué! ¡No sea que la veas Con tus propios ojos! ¡Estamos de confes Y ya sé que el baño! ¡No te digas! Es que Vicky Y... ¡Hermos! ¡Hermos! Hola, como viva tu mamá ¡Hermos! ¡Hermos! Te espero Ya me he visto Una calle Me veo de borracha O sea ¿En serio? Nada, ni una calle A ver, ¿qué va a ver? ¿En serio? ¡No me he mirado! ¿En serio? Es que estoy haciendo un reto Chicas, os lo voy a contar Estoy haciendo un reto Una semana sin maquillaje Sin make-up A ver, no sé que todos esos son normales, pero yo sé el nombre de tu cuerpo de mi galera. Tercero. No, no. Ayer me traigo con las dos. Está cuapísima. No sé si te da cuenta que voy sin maquillar. No, maquillado. Pero no llevo nada. No llevo nada. No sé si te da cuenta. Tener amigas para esto. ¿No llevas ni corrector? Nada. Hija de puta, tía. Yo a mí me se me ha marcado como una mujer. No, 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 no. Una semana entera sin maquillaje. Estoy jodida, eventos y todo, ¿eh? Tía, pero me parece súper mal y no te maquilles nunca más. Tío, en serio, o sea, hoy lo estoy pasando peor, ¿eh? Aquí, obviamente, es un evento todo el mundo, va maquillado y ya sí. Toda happy con mi sombrero. Mi sombrero. Un gorrito. Esos ojos preciosos. Soy la única tía no maquillada de todo evento. Me acabé de encontrar con ella, que es súper maja, que es seguidora, que en el baño me ha dicho yo tampoco voy maquillada. No, no voy maquillada. Se une al reto conmigo. Hola, porfa. Hola. No os hace ni puto caso ni a mi amiga. No, mi amiga Martina. Hola, Martina. Mira a mí. Ay, no. Hola, Martina, papo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no sabes. Bueno, día 3 del reto, día 3 sin maquillaje. Hoy es el día más complicado. De hecho, tengo que confesaros que he estado a punto de decir, va, pues dejo el reto y lo hago otra semana porque hay un momento que digo, es que no me veo capaz de hacer lo que tengo que hacer hoy sin nada de maquillaje. Y es que hoy estoy invitada a la cena de galas, que es una gala, de los premios 40 principales. Hoy anuncian los nominados, que luego darán los premios en noviembre. Y es un evento, pues bueno, como he dicho, de gala, donde además hoy voy a pasar el fotocall. Es decir, que va a haber un montón de gente haciendo fotos, periodistas, prensa, tal. Y ya no es una cuestión solo de estar guapas, que para fotografía, pues los brillos, los reflejos de los flashes, es importante llevar la piel matizada. Y la verdad que he dicho, no, no me atrevo, o sea, no me atrevo a plantarme en una gala con la cara lavada. Pero bueno, he pensado que el reto precisamente lo estoy haciendo para esto, ¿no? Para superar este tipo de situaciones que, aunque os parezca una chorrada, yo pensaba que iba a ser más fácil, ¿eh? Que no, no sé, que no me iba a costar tanto. Pero en momentos así realmente da confianza, ¿no? Y te ves más guapa y como más arreglada. En fin, he hecho una mascarilla del pelo, ahora mismo la tengo mojado, la voy a dejar 15 minutos. Me voy a hacer una mascarilla en la cara, que además con tanto evento también, poco dormir, no sé qué, mucha jarana, la piel está cada vez peor. Y voy a hacer lo posible, por estar guapa, voy a coger un lookazo, la mascarilla del pelo, la mascarilla de la cara, todo, para sentirme guapa y sentirme segura, aunque vaya sin maquillaje, a un fotocall y a una cena de gala. Así que nada, me voy al baño a ponerme la mascarilla. Ya voy para allá, deseadme suerte. Bueno, ponerme la mascarilla del pelo. Bueno, yo creo que la de la cara también ha hecho su efecto. Si no, nos acercamos mucho. Y a tus cenizas convertir en fuego, mis mentiras vio caer, que no es verdad que te olvidé. Es que hay una cosa que me flipa, ¿cómo tenéis todos esa mandíbula tan cuadrada? O sea, no es normal, una mandíbula tan cuadrada y pocas. Oye, que sí, que voy a la gala, ¿eh? Vamos a la gala, imagínate después de esto. No, ya seguro, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tenemos el disquito aquí, todos los gavres... ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Toma ya! Nadie está más feliz que yo ahora mismo en esta sala. Nadie. Bueno, es viernes, día martes, martes, jueves, viernes, cuatro, sin maquillaje. La verdad es que ayer, no os voy a mentir, no estuve muy a gusto en la gala. Sin maquillar, no sé, me sentía como desnuda, no estaba segura, no me veía bien. Todo el mundo iba súper maquillado, obviamente, bueno, las mujeres principalmente, y súper arreglado, y hoy cuando he visto las fotos del fotocall me he rayado, porque se me veían un montón las ojeras con esas luces, ya no sabía que iba a pasar eso. En vivo no me veía tan mal, pero sí que en las fotos, pues mal. Y de hecho, muy gracioso, os voy a enseñar las fotos del fotocall sin make-up. Y encima en los 40 se han confundido, y en la crónica han puesto que yo era Manuela Velasco. La actriz Manuela Velasco, y yo, hola, me llamo Natalia, encantada. En fin, muy gracioso. Y nada, hoy como llevo varios días de evento, no tengo ganas de salir ni nada, así que me voy a ir a cenar con mis hermanos, a ver a mi sobrinita nueva, a Lola, y tengo un día familiar y muy tranquilo, así que nada. Y básicamente por la mañana he estado editando y contestando mails, no me ha costado ningún trabajo estar sin maquillar, ha venido mi amiga Almu a comer conmigo y a estar tiradas en el sofá, y ahora me voy a casa de mi hermano, de cenita familiar, a ver a mi nueva sobria, a Lola, así que hoy es un día muy fácil, mucho más que el de ayer. Y sí, estoy afoniquísima de tanto cantar, o sea, ayer me lo pasé pipa, a pesar de que no me veía muy guapa. Hola, mis chicos, hoy es sábado, estoy tranquila y feliz porque hoy no hay eventos, no hay fotocall, como mucho me haré alguna fotito porque me gusta lo que llevo puesto, voy a comer con la family y después he quedado con unos amigos para tomar algo pero muy de tranquis, probablemente en casa, así que nada, hoy tengo un día muy fácil. De hecho, el único reto es que voy a grabar el haul del lunes sin maquillaje. Veréis que loca estoy, que es que de hecho ya lo tenía grabado y lo voy a regrabar sin maquillaje porque me gustaría saber qué pasa con un vídeo en el que salgo sin maquillaje, si os dais cuenta, si no os dais cuenta, si hay críticas, si no hay críticas, para después poderlo comentar con vosotros. Así que nada, como tiene que ser el lunes porque este que estoy grabando lo quiero subir la semana que viene, lo he repetido. Así que nada, voy a grabaros un vídeo con cero make-up, cero, ni corrector, ¿eh? ¿Cuántos días llevo ya? 5 días, ya solo me quedan 2. Yo he quitado Dani. ¿Te gusta formarle? ¿Eso has dicho? ¿Te gusta formarle? A Dani le encantan ustedes, mira lo que hace con ellos. He comido con toda la familia, he comido un cocido de mi madre, me he echado una siesta y ahora estoy paseando con mi perrito. O sea, no puedo estar más relajada y más feliz. Hoy ni me he acordado el maquillaje. Musu, ¿me estarás haciendo caca otra vez? Vamos a estar estregando por el césped. ¿Qué? ¿Nos vamos a casa? Me has visto fea sin maquillaje, musu Bueno y ahora para terminar el día No he venido de cenita Con ellos dos que los lleváis viendo toda la semana Ya que sigo con mis retos sin maquillaje Pero bueno, estar aquí con ellos cenando Y con mis sobres todo el día No me supone ningún problema Hoy ha sido un día sin maquillaje muy feliz Menos mal porque antes de ayer fue muy jodido Como llevo gafas me he atrevido a hacer una coleta Que se me vea la cara Estamos aquí tomando unas cañitas En un sitio precioso Y la cabrona de André me ha dicho Tienes mala cara, tienes cara de cansada Es que André no sabe mi reto ¿Cuál es tu reto? Una semana sin maquillaje Ah mira, bien, igual que yo Que cabrona, pero me dice Tienes cara de cansado Me cago en tu puta madre No puedo usar corrector, no puedo usar nada Así que nada, pero bueno Ella me quiere y no me va a juzgar No, 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 claro que no Por mucho éxito ¡Felicidades! Éxito juntos, bonitas No me has notado nada raro Por los últimos días A ver, estoy flipando, ¿no? Me estoy poniendo nerviosísimo, de hecho Te lo hizo Jaime también Y fue muy gracioso Nada raro No, no te notan nada raro No estoy flipando, ya, no te preocupes No solo hija Jaime Dámelo una pista Físicamente Físicamente Me dejas loco A no ser que te hayas puesto un poco más que ha sentido al neurónico Y no me haya enterado yo Estoy haciendo un reto Una semana sin maquillarme Sí que te lo he notado Para nada No te he dicho nada Pero a la gala de Telva fuiste sin maquillarme Y a la de los 40 A los 40 fuiste sin maquillarme Me haces un puto fotocall sin nada de maquillarme ¿Y no lo has pensado? Lo he pensado ¿Qué te parece? Me parece cojonudo Pues ya lo estoy pasando fatal Porque quien es guapa es guapa Y esto te lo he dicho un millón de veces Pues como habéis visto Realmente la conclusión en general sería No ha sido ni tan fácil Ni tan difícil Es decir Paso por momentos diferentes El primer día dije Esto está chupado Como no voy a poder aguantar Una semana sin maquillarme Estamos locos Y realmente Te ha pasado momentos difíciles Me he sentido incluso No sé Ridícula decir ¿Por qué? ¿No? Porque no me siento segura Porque no me siento bien Por el hecho de no llevar maquillaje Y es que creo que Que hoy en día Hemos perdido En parte por las redes sociales De las que yo formo parte Más que nadie Me considero primera culpable Creo que hemos perdido mucho La naturalidad ¿No? Creo que Instagram sobre todo Es como un escaparate Para lucirnos Mira que vacaciones más maravillosas Que plato más maravilloso Me estoy comiendo Que maravillosa estoy siempre Yo creo que es un poco irreal ¿No? Porque no todo es maravilloso Ni siempre estamos maravillosas Y parece que Especialmente a las mujeres Y esto es algo Que me cabrea bastante Especialmente a las mujeres Se nos exige como Estar perfectas ¿No? De hecho Yo no dije nada Incluso grabé un vídeo Sin maquillar Esa semana Ya lo habéis visto Hubo muchos comentarios Mucha gente Que me lo dijo Para bien y para mal He de decir Que más para bien ¿Eh? Y eso es algo que me sorprendió Porque me esperaba Que me dierais más caña De vaya careto Quizás desde el otro lado No os deis cuenta Pero sí que muchas veces Hay un pelín de crueldad O de falta de tacto Más bien Decir pues vaya careto Maja Vaya agujeras ¿No? Que eso pasó por ejemplo En los comentarios Del vídeo que grabé en Youtube Que decían que Cómo se me ocurría Grabar un vídeo De hecho hubo una discusión Ahí en los comentarios La podéis ver Pero bueno Os dejo aquí un pantallazo Una discusión Porque una chica decía Que cómo se me ocurría Pararme delante de la cámara Que sé que me van a ver Miles de personas Sin maquillar Que no tenía vergüenza También para la gala de los 40 Recibí ese tipo de comentarios De Oye Nena Cómo no te maquillas Al menos un poco ¿No? O sea Cómo vas así Pero lo he de decir Que la mayoría de gente Lo valoró positivamente ¿No? Que bien Que natural Oye pues sí Pues no sé Tenemos que estar maquilladas Y siempre perfectas Pues si tienes ojeras Tienes ojeras ¿Y qué se le va a hacer? Lo primero Admiro mucho a los hombres Porque la mayoría La inmensa mayoría No se maquillan Y yo por ejemplo En la gala de los 40 Repito Fue como Guau Aquí vienen todos ellos Con la cara lavada Y yo lo estoy pasando fatal Por venir con la cara lavada De verdad Ese fue el momento más duro Sin duda Pero también me he dado cuenta Que hay muchísimas situaciones En las que es prescindible Totalmente El maquillaje Que hasta yo muchas veces Para grabar stories en mi casa Me maquillaba O sea ¿Por qué? No pasa nada Pues esta es mi cara O sea Es lo que hay Por cierto Veis que me he cortado el pelo Pero bueno Hoy estamos con un tema Me escribió Aida Dulce Aida Me hizo mucha gracia La conversación con ella Porque me dice Tía vas sin maquillar En la foto que subí Del photocall De la gala de los 40 Y le digo Si es que estoy haciendo Un reto para Youtube A ella se lo confesé Y me dijo Guau Que valiente Porque a ratos Me sentía Super tonta Y super paga De decir Pero por qué estoy Tan insegura Y me veo tan mal Y de verdad Había momentos de decir Dejo el reto Pero al final He de deciros Que lo que más me siento Es orgullosa Pues eso Que me gustaría Que vosotras Reflexionáis también Sobre esto Y que me dijerais Si creéis Que es una cuestión De sexos De que a las mujeres Se nos exige Siempre estar perfectas Si es una cuestión De la presión De las redes sociales No sé Si creéis que hemos perdido La naturalidad Quiero que sepáis Que mi alegato final Es que yo desde aquí Voy a hacer Desde mis canales No sé Muchísimo push Por la naturalidad Que realmente He decidido Que me voy a maquillar Solo cuando vaya a salir Cuando tenga un evento Pero no todos los días A todas horas Como decía antes Que voy a intentar Abogar por la frescura Por la realidad En mis redes Espero que os haya gustado Este reto Espero que no me deis Mucho para el pelo Que seamos un poquito Más naturales Que nos queramos más Que a ver si conseguimos Más seguridad Que nosotras mismas Sin necesidad De tanto adorno Que me propongáis Muchos retos Que tengo muchos Con los de hace retos Que tengáis una semana Muy feliz Mis chicos Nos vemos El lunes que viene Más naturales Más naturales Más naturales